Un conocido repartidor de pan en la ciudad de Arica fue detenido por la Brigada de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones. Esto porque el sujeto no solo utilizaba el furgón de la panadería para repartir los pedidos, sino que también lo usaba para distribuir droga en el sector norte de la ciudad. Este miércoles la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto sindicado como autor y productor de pornografía infantil. Según las indagaciones, bajo amenaza utilizaba dos menores de edad para generar este material, un delito que se suma al abuso sexual que en 2010 cometió contra una menor de 14 años durante un retiro espiritual. Cuatro personas fueron detenidas por carabineros de Cerro Navia luego de que fueran sorprendidos clonando automóviles. Entre los apresados destaca una mujer y un menor de edad de tan solo 17 años. Son seis los crímenes sin resolver que se encuentran en carpeta en la ciudad de Iquique y que se espera alguna solución. Los delitos descansan en la Brigada de Homicidios y hasta el momento no hay ningún detenido. A casi un año de la muerte de Daniel Zamudio, el Ministerio Público informó que ya se encuentran preparadas las acusaciones contra los culpables, donde solicita la pena máxima para uno de los involucrados en la criminal golpiza y al menos 20 años de cárcel para los otros tres acusados. Una nueva alza en los combustibles tiene a los automovilistas molestos y buscando la mejor opción para llenar el estanque. El incremento que alcanzó los 16 pesos promedio provocó que algunas comunas el precio de la benzina superara con creces los 800 pesos por litro.